Hola, hola mis angelitos, mi nombre es Imárea G. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que sigan viendo más de mis videos. Bueno, este video se va a tratar, supongamos que era un vlog, pero voy a hacer el inicio así. Estamos en Salazar de las Palmas, es un municipio de... Un municipio de Norte, Salazar de... Bueno, vamos a vivir esta aventura. ¡Gracias! ¡Muchas venidas! Lleras, salúes. ¡Hola! ¡No! ¿Qué saludo? No, a mí me los saluda bien. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos por aquí, caminando a llevar las cosas, ahorita subir. bueno aquí vamos ya en nuestro recorrido pues vamos llegando ahorita le voy a mostrar un video que acabé de tomar sobre que aquí apareció la la virgen de belén en 1671 entonces ya van a ver el video sigan viendo hola bueno mire aquí compamos una velita para que es la velita para colocársela a la virgencita de belén vamos a colocarle una velita a la virgencita de belén por eso venimos a comprar una entonces ya pasamos por los siete chorros que ya le voy a dejar el vídeo y pues ahí lo van a ver aquí me acompaña jera aquí me va a caer ay qué hermoso se ve este aquí me va a caer ahora aquí me va a caer me va a caer aquí me va a caer ¡Gracias!